¿Quieres aprender 3D desde cero y trabajar a nivel profesional? Con el pack de 10 cursos Master en Blender 2.8 podrás conseguirlo. Tendrás acceso de por vida a los 10 cursos del pack con un único pago. Aprovecha el descuento y accede ya al pack de cursos. Soy Mariano Rivas y llevo más de 17 años trabajando a nivel profesional. Con estos cursos he ayudado a más de 70.000 personas a alcanzar el éxito profesional en el diseño digital 2D y 3D y en el desarrollo de videojuegos. El Master en Blender 2.8 es la mejor elección para aprender 3D en cine, videojuegos y realidad virtual. Haz clic en el botón para acceder al Master con un gran descuento. Con estos 10 cursos podrás convertirte un experto en Diseño y modelado 3D en alta y baja resolución. Texturizado y mapeado para objetos y personajes 3D. Animación para cine y videojuegos. Modelado de asset y escenarios 3D para videojuegos. Creación de shaders y materiales. Iluminación, render y composición. Modelado de interiores y exteriores para info-arquitectura y realidad virtual. Haz clic en el botón para inscribirte ahora mismo. Accederás de inmediato a más de 150 horas de contenido. Podrás disfrutar de todos los cursos, en cualquier momento, en todos los dispositivos y con acceso de por vida. Tendrás soporte inmediato del instructor en todos los cursos. ¿A qué estás esperando para convertirte en un Master en Blender 2.8? Miles de estudiantes ya están aprendiendo. Te espero en los cursos. Un saludo y muchas gracias.